El Fénix 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 Cierre y chica ubicín, yo chica chío Acuñú tañú chayín, acuñú chacú tú chayín Acuñú tañú chayín, acuñú chacú tú chayín Y por supuesto saludamos a los compas de Chuñón Peras, pero el amigo Samuel y Jorge Huertas Cierre y chica ubicín, acuñú chacú tú chayín Mibiquí chau chío, tan y chica chío Mibiquí chau chío Mibiquí chau Mibiquí chau Mibiquí chau Y con mucho cariño saludamos A los amigos de Guadalupe Pérez Para el amigo Carmelo López Díaz Que se encuentran en California Y con mucho cariño